Ahora yo te voy a decir lo que pienso, pero primero quiero que veamos otro pedacito más de lo que ocurrió y entonces lo analizamos, ¿les parece? Mira la belleza de pareja, mira, él lo están deteniendo y de una situación bastante delicada porque no justamente lo detienen por esto, sino también por lo que él tenía pendiente con las autoridades de hace algunas semanas que no se habían presentado a unas citaciones que tenía justamente en esa ciudad. Y entonces él, en lugar de preocuparse por él, está preocupado porque falta la peluquera para que le atiendan a Yailin, ¿no? Yo creo que aquí hay muchas cosas muy interesantes que analizar y es que es una pareja que definitivamente está tratando de hacer las cosas de la mejor manera, pero no siempre le salen de la mejor manera. Siempre hay que cumplir quizás con las leyes, con las órdenes, hay que traer la placa atrás. Aunque la gente me dice a mí, no puede traer la placa atrás porque se van a dar cuenta quienes no quieren tanto a Daniela Tekashi, que esa es su camioneta y le pueden hacer daño también. Y es que saben cuál es el número de su placa de memoria. No, porque tú te metes, acuérdate que tú te metes aquí a los registros y tú encuentras la dirección. Yo encuentro todas tus cosas. Yo nunca he visto a alguien en la carretera y he empezado a buscar la placa. No, en la carretera no. No, pero sí yo puedo ir ahorita a buscar tu coche y puedo saber que es un país de leyes. Yo investigué un poquito y este tipo de privilegios no lo tiene nadie en este país. Aquí todo el mundo, sea quien sea, tiene que tener una chapa visible y no una chapa de papel porque es una chapa que te la dan temporal por 30 días. Exacto, exacto. Y tienes que tener una chapa visible, seas quien seas, artista, político. Imagínate, no digo que él sea una persona mala, pero las personas malas estuvieran malhechores. Bueno, lo que pasa es que en realidad no lo arrestaron por eso, aparentemente. No, no, no. Es por algo que él no había cumplido y a veces sucede que una persona, por ejemplo, tiene una licencia suspendida y no lo sabía hasta que te detienen, te van a dar la multa y entonces te dicen, ¿usted sabía que su licencia estaba suspendida? Sí, a mí me ha pasado. Y muchas veces, o sea, el problema puede ser mayor, pero aquí también llama la atención, fíjate, lo del dinero, o sea, pasan como muchas cosas que él no sabía, lo de la registración. Sí. No sé. Chicas, en este caso, para terminar el tema de la chapa, en este caso, lo que sí se puede hacer, y hay personas que lo han hecho de famosos, es que ponen la chapa bajo una corporación. Un fideicomiso. No usas tu nombre, no usas tu dirección, tu información personal, sino que usas de una corporación y cualquiera que te busque encuentra algo que no eres precisamente tú. Exacto. O la casa con otro. Muchísimas gracias por esa explicación. Es muy importante, de verdad, que lo sintamos. Todo el mundo sabe eso. No, pero bueno, y quien no lo sabe, como Daniel, mira, terminó en la cárcel. No es seguro que lo sabe. Vamos a la sauna. Vamos a la sauna.